Un aplauso para Nadine Nuestra gran bartender ¿Qué le pasa a Nadine? No, es Nadine Un aplauso también para Marcello Marroquino ¡Va a Nadine acá! El otro día yo estuve haciendo bartender ¿Estuviste haciendo los cocteles? Piscola muy buena ¿Cómo quedaron? ¿Bien? Muy bien, fueron muy buenos Y que Nadine te sustituí Efecto completo ¿Qué tenemos hoy día para nuestros invitados? Bueno, hoy les trajo un aperitivo Para que comencemos esta noche de viernes Muy bien Receta Vamos a ver la receta Vamos con todo Ahí va Tenemos la receta ¿Quién la lee? Lupita Rose A ver 45 cc de Tololo Rose 15 cc de jugo de limón Soda rosa De jodamo con frutilla Y menta ¡Qué fresco! ¿Qué le haces? ¡Claro, hermano! Muy bien Bien Vamos a colocar entonces el Tololo Rose Que es un vino que llega a ser como el nuevo aperitivo ¿Qué es Tololo? Bajo grado ¿Qué es Tololo? No sé qué es Tololo ¿Qué es Tololo? Es un vino que tiene sirapino noir y moscatel Que tiene bien dulcecito, muy rico Y viene a ser el nuevo aperitivo ¿Se puede tomar solo eso? Se puede tomar solo ¿Qué es Tololo? ¿Qué es Tololo? ¿Qué es Tololo? Perdón, perdón ¿Pero te voy a tomar el camarín? Sí, por supuesto Se puede tomar solo Vamos a colocar entonces siempre un juguito de limón para agregar un cítrico ¿Ya? Y le vamos a poner entonces hielito, Marcelo Hielo Muy bien Muy importante El hielo La historia Le pueden agregar más de 45 ml Le pueden agregar 2 onzas, 60 ml La botella Alejandro le va a poner toda la botella Yo voy a hacer, tiene un frasco grande, no Nacho Una ponchera Una ponchera de Tololo Mira Una ponchera Y ahí le vamos a agregar entonces Y Nachito, ¿sabe ponchera? Sabe ponchera Eso es una cerveza de jengibre, ¿no? No, esta es soda rosa Ah, soda rosa Que es una soda que tiene pomelo Entonces le va a dar como este un besito amargo también La frescura En su pomelo Sí, ahí ya lo convertimos en un aperitivo Qué lindo color, ¿eh, Nadine? ¿Viste qué lindo? Muy para el verano Sí Me imagino que es bien fresco y bien suave también para partir Gracias, Nadine Una cerecita Le podemos poner frutillas o cerezas a lo que esté de estación Marroquina Se lo voy a dejar Sí, también Esto es algo bien suave para partir También un marroquino Un marroquina Es algo bajo de la nación de alcohol ¿Sí? Oye Ay, me voy a comer una yo después Te quiero decir una cosa, Nadine Acá te voy a pasar Oye Porque nuestros invitados Nuestros invitados son bien huachacas Ajá Son bien huachacas, son bien tradicionales, son bien chilenos Y eso me parece muy Buena Un trago muy colorpebre ¿Sí o no? Como muy ensalada a la chilena No No, se ve fresco, Nadine ¿Cómo arruina una hora de arte? Vamos a hacer a la chilena lo mejor que yo Sí, sí Para esto Muchas gracias Gracias, Nadine Muchas gracias Vamos a probar Salud Saludcita Saludcita Y yo quiero partir un brindis con ustedes por acompañarnos este viernes Que lo pasemos bien Gracias Que sea un programa divertido donde ustedes también La pasen bien Se entreguen cuerpo y alma a nosotros Al seco Al seco Africano Yo quiero probarlo, voy a hacer un esfuerzo Africano, Nati Nuestro equipo que está en el suite Va a ser un programa muy entretenido porque vino Alejandro, mi ídolo de adolescente Sí, verdad Qué rico es Uno crece al espejo de ídolo Yo llegaba del colegio y veía a Alejandro ahí bailando Y qué llegaba yo a hacer, me encerraba en la pieza Aplaudir el programa, aplaudir, aplaudir Aplaudir un mecán Me grita, me grita Aplaudiendo, aplaudiendo